bienvenidos amigos seguintes de radio face ecuador saludos amigos de bonilla en estos espacios de face express el día para contarte cómo la señora verónica va con la cara lavada sal a los medios pauteros a intentar limpiar un poco la debacle que pasó en lo que fue el último proceso de campaña electoral en el cual todos sabíamos que cada que salía a hablar la regaba y no hablamos de transgeneración como el de hacer creer sino de las ideas neoliberales que quiso implementar salen del amazonas y deja claro que todo esto es falso que le sacaron de contexto y que otra cosa simplemente querían hacerle daño estas novedades son las que nos trae y deja ver cómo intentan limpiarla pero vemos que esto ya es casi imposible déjanos tu lado y compártelo suscríbete youtube y síguenos en todas las redes con esto veamos las notas a usted con declaraciones por ejemplo privatizar la salud y la educación bueno usted dijo eso no mis 24 años de profesión siempre los he desarrollado a través de la academia he formado escuelas políticas de formado liderazgos políticos en los jóvenes sobre todo y lo que siempre he hecho es a ayudar a los jóvenes a entender cómo funcionan los diferentes tipos de modelos económicos de los desarrollos que ha tenido la humanidad a través de las crisis y bueno las clases hace más de siete años que son vídeos tomados de ese momento que también están tergiversados también están dañados para destruir no para construir porque bueno fuera que también hablen de lo que el resto de modelos económicos también han dañado no pero sin embargo toda esta manipulación de información ha causado el pueblo ecuatoriano esta confusión este caos mientras que el gobierno y el plan que hemos presentado con daniel muy concretamente está muy lejos de lo que ellos nos acusan a través de la tergiversación de la información que han logrado usted cree que la educación y la salud tiene que ser garantizada por el estado constitucional por supuesto es imposible retroceder un derecho que los ecuatorianos tienen en el tema de educación en el tema de salud cuando hablamos del derecho de la educación gratuita otra cosa que le sacaron es que usted ha negado la existencia de violencia de género en los homicidios en el ecuador eso también genera reacciones de grupos feministas en el país en realidad negarlo es imposible nosotros venimos de un sistema yo vengo de un sistema en donde acabo de presenciar la violencia política y de género si si era tan solamente abrir una red social y ver la cantidad de odio de epítetos si sin importar familia sin importar nada ha sido avasallante completamente y más bien hemos resistido si el tema de tanta confrontación en un medio que estamos acostumbrados a ser violentadas y que no puede ser una normativa las leyes están tienen que ser cumplidas y ya leyes que protegen a la mujer en el tema de la violencia de género y hay que hacer que eso se cumpla estas cosas que le sacaron en la campaña porque usted no salió a desmentirlas a rechazarlas en realidad nuestro nuestra forma de hacer política ya no es caer en la confrontación en realidad nuestro deber era cumplir con el pueblo ecuatoriano no podíamos perder una hora tres horas justificándonos algo que primeramente no lo hemos hecho verdad no hemos ofrecido hemos propuesto dentro de nuestro programa político y propuesta ante el cine que era clara nuestra propuesta política y pues obviamente perder el tiempo en eso no íbamos a perder teníamos tan cortito tiempo para recorrer el ecuador completo y lo que decidimos fue en realidad seguir haciendo lo que tenemos que hacer el pueblo ecuatoriano era importante y ojo aquí no es nada personal en contra de la señora ni porque sea fémina ustedes saben el tinte de la radio y somos uno de los más fervientes defensores de las mujeres pero en sí a la señora se le acusa por sus ideales por la forma en la cual hasta incluso ella mismo ha atacado a otras mujeres diciendo que por ser madres no pueden ganar igual que un hombre es algo tan absurdo mis queridos amigos y cosas que de verdad se cuestiona ahora ya lo quiere traspasar a lo que es la hombre personal lo cual nada tiene que ver sin embargo bueno le respetamos lo que dice pero debería empezar por pedir respeto dentro de un movimiento porque sabemos que la tienen bien excluida déjanos tu like comparte este vídeo suscriban a youtube y nos vemos hasta una próxima entrega chau chau chau